Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de la mañana, como les habíamos prometido, la temática a Vigeato, que es una temática y una problemática de los productores desde hace mucho tiempo, tal vez tomó estado público, tomó conocimiento a nivel de los medios de comunicación y la población tomó contacto con esto a raíz de este sonado caso de Rocha, donde bueno, se formalizó ante la justicia con algunos acuerdos reparatorios, otras suspensiones condicionales del proceso, a 13 empresarios vinculados al caso, como decíamos, de Vigeato y receptación de ganado. Pero esta es una problemática que afecta, como decíamos, desde muchos años al campo, parte de los reclamos del sector productivo y por eso vamos a hablar sobre este delito y cómo está perjudicando al sector con Diego Paiset, que nos acompaña esta mañana, que es integrante de la Asociación Rural del Uruguay. Diego, gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hace mucho tiempo que se viene poniendo arriba de la mesa la problemática de la Vigeato, ¿no? Del daño que se genera en los productores, producto de esta situación. Que claro, tal vez la gente toma una mayor conciencia a raíz de estos casos públicos connotados porque se masifican en los medios de comunicación y se habla durante uno o dos días de esto. ¿Cuánto hace? Si tuviéramos que ubicar en el tiempo el problema de la Vigeato real, ¿no? El robo de ganado, el contrabando de ganado, es de la época de la banda oriental, tal vez. Pero de la Vigeato como tal, como lo conocemos como delito hoy, ¿a cuánto tiempo atrás nos tenemos que remontar? Bueno, sí, argandarias casi. Claro. Pero la verdad que toda la vida ha habido a Vigeato en Uruguay, pero últimamente, en este último año, hubo dos casos que llamaron la atención pública. Bueno, en el caso de la Vigeato, el robo de ganado que hubo en 33, hace tres meses. Claro, con las caravanas. Con las caravanas. Con las caravanas. Y en la actual, el de... El de Rocha. Hace pocas semanas en Rocha, que también hubo un robo. Fueron los dos casos estafas, ¿no? Es decir, no fueron avigiatos normales, fueron casos graves en el sentido de que fueron de gran nivel. De gran nivel a nivel... Hay una operativa, digamos. No es una persona que agarra un camioncito y va a un campo en el medio de la noche y roba ganado. No, en estos casos fue orquestado. Claro, hay una organización. Fue planificado con tiempo. En un caso fueron cinco o seis años de acumulación de caravanas. Y en otro caso fue orquestado en el sentido de que se hizo bien la distribución de los ganados que se le cambiaron las caravanas. En los casos fueron estafas reales, programadas, planificadas y no coyunturales. Fueron hechas con mucha cabeza, digamos. ¿El sistema de trazabilidad de caravanas, entonces, no es tan efectivo? No, yo creo que es muy efectivo. La posición nuestra es de que el sistema es muy fuerte, muy robusto. Y en parte, gracias a que es fuerte y robusto, tuvimos la posibilidad de solucionar los dos problemas presentados en 33 y Cirocha. Me gustaría desplanetar un poco el sistema de información ganadera en el sistema de trazabilidad porque es importante que la población lo conozca. Es decir, arrancó hace ya unos cuantos años. En el 2013 empezó a operar con un sistema, digamos, provisorio, opcional. Se trajeron unas 500.000 caravanas y se llamaron a varios productores voluntarios que accedieron a hacer una experiencia piloto. Desde ahí en adelante, después se hizo obligatorio y durante prácticamente desde 2003 al 2018 no hubieron grandes problemas. Eso muestra la fortaleza del sistema. Y si lo comparamos en términos cuantitativos, también vemos la fortaleza del sistema. Por año se hacen transferencias, digamos, cerca de 3 millones de transferencias para frigoríficos y mataderos y una mayor cantidad entre campos de distintos productores, que uno compran tarneros, va a otro lugar del Uruguay. Es decir, son millones de transferencias que se hacen por año. Y en realidad, estos dos problemas que nos están llamando tanta la atención involucran a menos de mil animales. En un caso son 300 vaquillones y en otro caso son menos de mil animales. Es decir, eso también denota que dentro del contexto general el problema está bastante agotado. Y aparte, el problema que se presentó pudo ser solucionado en gran parte porque el sistema dio la información necesaria para poder tomar los recados necesarios. Sin embargo, usted decía que en el último año ve un crecimiento del avijeato. ¿La lucha de prevención y de combate de ese delito no está funcionando más allá del sistema de trazabilidad? Yo creo que son dos casos aislados estos en relación... El avijeato, en general hay algunas estadísticas sobre el avijeato en general. Yo tengo, de los últimos cuatro años, no hubo una gran variación a lo largo de esos cuatro años. Hay más o menos unas 1.500 denuncias por año de avijeato. Denuncia. No quiere decir que sean avijeatos reales. Y eso involucra más o menos unos 3.800, 4.000 animales de distintos géneros. La mayor parte son ovinos, pero hay también vacunos que están dentro de ese concepto de avijeato. Ese avijeato está razonablemente bien controlado. A pesar de que es un problema grave para los productores que lo sufren, porque en realidad un productor pequeño que le matan 10 animales, 15 animales, es realmente un impacto financiero y económico importante en sus empresas. Pero este NOA no es un problema a nivel nacional, ni nada que se le parezca. Es importante para los casos particulares que ven afectados sus ingresos. En el caso particular de estas dos estafas grandes que hicieron, son totalmente distintas. Son organizaciones especializadas para hacer ese tipo de estafa. Y en ese caso hubo poca posibilidad de hacer prevenciones. Porque increíblemente en los dos casos la parte formal en el Sistema Nacional de Información Ganadera fue bien hecha. Es decir, se pidieron las caravanas correctamente, se declararon que estaban puestas en terneros, cosa que no hicieron, guardaron esas caravanas y después esas caravanas fueron utilizadas, mal utilizadas con fines de robo para hacer la estafa. Pero el sistema en sí no tuvo la culpa porque no hubo forma de detectar, porque estaba bien hecha la estafa, estaba bien hecha el mecanismo de robo. En el caso este, el fiscal actuante, el doctor Lugo, es lo que decía, que si se hubiera hecho una secuencia correcta del sistema de trazabilidad, se hubiera detectado que efectivamente una vaca preñada no era un toro o un ovillo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí hay que explicar un poco cómo es el procedimiento. En general, cuando uno compra un ganado... Algunos, perdónenme, discúlpeme, algunos defensores de los imputados en este caso, en el caso de Rocha, hablaban o esgrimían que el Código Rural está en desuso. ¿Eso es así? No, porque está en desuso no, sigue vigente legalmente. Lo que pasa es que algunas veces no se aplican todas las normativas que están dentro del Código Rural. Pero no sé a qué se refiere, a qué parte incide el Código Rural. ¿Por el tema de la marca de fuego del animal? La marca es obligatoria. La marca de fuego del animal es obligatoria. Hubo varias leyes. La última ley creo que es la del año 93. Y se impone que todo ganado tiene que estar marcado. El ganado nacido tiene que estar marcado. Su primera marca en el Anca, cerca del lado izquierdo de la cola. La segunda contramarca tiene que estar abajo de esa, más bien en el cuarto trasero. Y la tercera abajo de esa y la cuarta del otro lado, etcétera, etcétera. Está bien estipulado qué es lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que no ha habido mucho control y si bien mucho, yo creo que la mayoría de los productores marcan. Hay algunos que no marcan, pero la gran mayoría de los productores a veces marcan mal. Porque no hacen la marca con la forma que está estipulada en la ley del año 93. Que no es el código, es una corrección del código. Pero yo diría que en general la gente marca. Y creemos que la marca es muy importante porque la marca y la guía física, la guía donde está la marca y el cambio de propiedad, son los que dan la propiedad al productor. Y aparte de dar la propiedad, es la marca muy útil a nivel de campo. Porque uno, si está en el fondo de un campo, recorriendo el campo y ve un ganado con una marca distinta, uno sabe que desde el vecino puede avisarle al vecino, separarlo, dejarlo en un lugar para que el vecino lo vaya a buscar. Claro, porque se decía que se compra por pantalla sin saber efectivamente que se compraba. En alguno de los casos estos. Seguro. El animal tiene una información básica que es el número de caravana, el sexo, la fecha de nacimiento y el lugar donde está. Esas son las informaciones que tiene el sistema de información ganadero. En general, cuando uno hace una transacción, en la guía electrónica que le llega al productor o al operador o al intermediario que fuera que esté en el medio del negocio, le sale el número de dicoses, el número de la caravana, y le sale si tiene o no trazabilidad, si tiene asteriscos o no tiene asteriscos. Puede tener un asterisco que determine de que el animal no corresponde al lugar donde está declarado o que no corresponde al dueño que está declarando. Pero nada más. Y una de las cosas que pensamos que se puede agregar, y lo estamos hablando, yo participo por parte de la dirección rural en un grupo consultivo de trazabilidad que nos reunimos por lo menos 10 veces al año con todas las autoridades del Sistema Nacional de Información Ganadera, le estamos planteando el hecho de que sería importante que aparte de esa información primaria que le llega al productor, le llegue también la edad y el sexo. Cosa que también tiene una mayor seguridad. Uno decir, bueno, me están mandando unas boquillonas a parir y parece que las carabaras corresponden a terneros que tienen menos de un año. Claro, claro. Eso hoy en día no sale. Se puede llegar a esa información a través de un sistema que lo permite el SNIG de hacer una, entrando al sistema, hacer una simulación y con la simulación, que es un poco más complicada en cuanto a la operación, saber si son machos, si son hembras y cuándo fueron nacidos. Pero eso en general los productores no lo hacen. Cuando hay una cantidad muy grande de animales que están involucrados y están en una transacción, es muy difícil hacer el control uno por uno. Más allá de estos dos casos, entonces, usted dice que el avigiatto no es un problema tan importante para la producción ganadera. No es tan importante en relación al total. Son más o menos 1.400 casos denunciados por año de avigiatto. Claro, pero nosotros que cubrimos la noticia parece ser como un problema importante para los productores. Y usted acá nos está diciendo que no es tanto. No, yo creo que es importante para el productor que lo sufre. Para el productor que lo sufre, pero estadísticamente no es un delito que esté afectando la producción ganadera nacional. No tiene una incidencia tan grande como la que puede tener una estafa como la que vivimos en el caso de 33 y de Arrocha. Pero igual, tiene su incidencia. Y aparte desestimula mucho. Porque hay que ver, más que nada, los pequeños productores, que son los que tienen márgenes de ganancias muy pequeños, son los que están más afectados, porque en general están más cerca de centros poblados, es donde hay mayor cantidad de avigiatto. ¿Hay organizaciones detrás de esos pequeños actos de avigiatto? Sí, nosotros creemos que sí. En muchos casos, lo que es carneado en el campo termina en alguna carnicería cercana. Se han hecho chequeos a través de análisis de ADN y en eso acá se hicieron. En el último año se hicieron 50 chequeos, de los cuales 24 chequeos de ADN dieron de que alguna de las carnes que se estaba vendiendo en alguna carnicería correspondían a ganados denunciados en avigiatto. Es decir, que hay un control. Es un problema para los pequeños productores. Es un problema para aquellos que tienen un margen financiero muy reducido. Y creo que es importante tratar, en lo posible, disminuir al mínimo. ¿Qué debería hacerse para disminuir al mínimo? Yo creo que hay que ser más exigente con las penas, tanto de los delitos como de la falta. Creo que en algunos casos, bueno, el nuevo código del proceso penal permite un arreglo entre las partes y muchas veces individuos que fueron agarrados sin fragante delito, después compensan el robo realizado y salen libres. Ese tipo de cosas desestimula. Ese tipo de cosas, a mi entender, no debería de pasar. Pero el productor le soluciona el problema que le devuelven lo que perdió. Sí, pero no, no le devuelven la confianza perdida en términos de que... Es muy feo salir al campo y ver, yo qué sé, cuatro o cinco animales jarniados y tirados y los pueros ahí en medio del campo. Más que nada, cuando es un productor pequeño que no tiene una gran cantidad de animales, eso tiene un impacto psicológico muy importante. Y afecta mucho más que nada la producción ovina, que es una producción que ha sido muy afectada en los últimos años. Pasamos de 25 millones de ovinos hace 15 o 20 años a 6 millones y medio en el momento actual. Parte del problema, no todo, una parte del problema es también la falta de seguridad y el problema del avigiatto. Paísé, la jornada de mañana se va a realizar una nueva concentración del movimiento Un Solo Uruguay en Durazno. Va a estar reeditando de alguna manera aquella concentración que se hizo el año pasado. La Asociación Rural, ¿qué posición ha tenido sobre esta nueva movilización? Nosotros la acompañamos, salió un comunicado de las... Son seis gremiales que normalmente se juntan para hacer comunicados en común. Una de ellas no quiso asumarse en este momento, pero las otras cinco acompañamos la convocatoria para mañana. No tenemos ni siquiera qué es lo que se va a decir, la proclama no es conocida. Pero creemos que tenemos que acompañar como un movimiento social importante no solamente del sector agropecuario, sector agropecuario y todo lo involucrado al sector agropecuario. Sector comercial, proveedor de insumos, sector comercial en la venta posterior hasta la salida de los ganados del campo. Creo que hay un sector muy importante vinculado al sector agropecuario en el comercio y la industria que también está acompañando. Y creemos que es importante tratar de solucionar problemas que se están viviendo y que están haciendo que la agropecuaria nacional no esté pasando su mejor momento. ¿Ustedes rechazan a quienes critican a un solo gobierno diciendo que es un movimiento político? Yo creo que no es un movimiento... Bueno, político... Es todo. Hay que definir qué es lo político. Aparte que político es todo, ¿no? Pero no político partidario. Yo creo que son absolutamente independientes en términos de política partidaria. Y eso es lo bueno, eso es lo que lo han tenido este año, que ha sido un gran logro, ¿no? Porque a veces estas manifestaciones aparecen y desaparecen rápidamente. Esta nació para quedarse. Parece que hay una cantidad muy grande de gente que sigue apoyando. Yo creo que mañana va a haber una cantidad muy importante de gente presente en Durazno. Yo voy a ir. Y vamos a ir todos los de la situación rural, los vamos a acompañar. Antes de terminar, bueno, ¿cuál es la situación actualmente de los trabajadores rurales, de los peones? Este año murieron dos en el ámbito de su trabajo. En un caso, bueno, intentando rescatar a un ejemplar. Perdió la vida en las aguas. Y después, además de unas duras negociaciones en Consejo de Salarios, ¿no? Que hubo, que llevó hasta que la gremial de patrón, o sea, se retiraran los productores de esa negociación. ¿Cómo está ahora la situación? Nosotros creemos que en general está bien. La situación rural de Uruguay desde sus inicios, en 1871, tuvo como primera preocupación la familia rural, la familia rural y los empleados rurales. Para que estuvieran en una buena posición, que vivieran correctamente, que tuvieran una buena calidad de vida. Y en general, casi todos los productores tienen una preocupación importante por la forma de vivir de sus empleados. Y en muchos casos hay una relación muy familiar, porque se convive, se vive de forma conjunta, se trabaja en las mangas al mismo nivel, se comparten asados en el momento que se está trabajando en los lugares de trabajo. Y creo que en general, todo el mundo piensa que se debe proteger al trabajador rural. Y en estos dos casos, desgraciados, fue más que nada por temas de responsabilidad, de exceso de responsabilidad de esas personas. Yo no creo que hayan sido enviados para hacer esa... Muchas veces, por el sentido de responsabilidad que tiene el propio empleado rural, de repente ve una situación crítica y sale a tratar de solucionarla. Y bueno, desgraciadamente pasaron las dos cosas que pasaron. Bueno, muchas gracias por su presencia esta mañana. Era Diego Paísé, de la Asociación Rural del Uruguay, hablando de varios temas que afectan al sector por estas horas, que tienen que ver con el abigeato y también la situación del sector en general.